Hola amigos pescadores, estas imágenes corresponden al camping de la ribera de Quilmes, también conocido como el puente roto de Quilmes, un hermoso lugar para poder pescar y disfrutar de su arboleda, bueno tienen parrillas, asientos, un lugar realmente para recomendar y agradecemos este material a Franco Espósito y Lautaro Pérez, su amigo, estuvieron aquí, no tuvieron mucha suerte con el pique, así que se fueron al Pejerrey Club de Quilmes y ahí sí, vieron con muy buenos pejerreyes en este comienzo de temporada, algunos de fondo, pero lo que más llama la atención es que hay muy buena calidad, así que el emblemático Pejerrey Club de Quilmes siempre dando buenos servicios y buena pesca para los pescadores deportivos, lo dejamos con las imágenes. ¡Mira que lindo! Otro más, miren, que hermoso peje, gente seguimos con la lluvia de peje, miren que lindo peje, como carnava salada, no? Con carnava blanca, miren que lindo peje, la verdad, hoy está saliendo muy lindo, en la farola, en la farola 3, miren que lindo peje, miren que lindo peje, miren que lindo peje, Vicente sacó un peje sacó un peje, lindo tamaño, como jarra salada, siendo las 12 menos 10, miren que lindo peje, en la farola, bueno, acá se en la farola, muy lindo peje. Bueno gente, acá otro pescadito más salió, miren que lindo peje, como se llama amigo, Abel, Abel de la Paternal, bueno miren, Abel, otro pescadito más salió, en el Pejerrey Club de Quilmes, con mojarra salada, no? No, esta no es la que me parece, que tenía mojarra, no, viva, ah, mojarra riva, bueno miren que lindo, hermoso peje, la verdad, muy lindo, bueno gente acá, podemos observar, el amigo como se llama? Vicente, Vicente sacó un peje rey, lindo tamaño, como jarra salada, Siendo las 12 menos 10 Miren que lindo peje En la farola Bueno, casi en la farola nueva Muy lindo peje Bueno gente Miren con que salió Bueno, carra salada Que sorpresa, eh Miren que lindo peje, eh A fondo Espectacular Hermoso pejarra Siendo casi la una El mediodía Miren que lindo peje ¿Y el lugar? ¿Qué pasó con el lugar? ¿Dónde fue? Y en el lugar fue En la farola 4 En el peje de rey Pero digamos Ahí nomás Acá nomás Bueno, mirá La última Bueno, vamos a mostrar el lugar Acá ahí nomás Por acá más o menos Por ahí Bueno Una hermosura, eh Realmente Una gran Bueno, vamos a mostrar el lugar